ahora vamos a realizar la instalación de nuestro servidor apion para eso vamos a utilizar apion de stock la idea de usar apion de stock es que nos permite manejar de una manera más fácil nuestro servidor de apion además que trae una interfaz bastante sencilla de manipular listo entonces vamos a ir aquí a github punto com y buscar apion de stock acá en el primer resultado de acá de ese tag apion le dar clic me voy a ir acá a los releases o más bien aquí en el último release de latest le dar clic y aquí tenemos las diferentes opciones los diferentes sabores en los que viene nuestro apion de stock está digamos están en mac o en otro sistema operativo en macos pues acá están las versiones también en este caso como si en windows yo voy a usar este punto es esto entonces apion server y windows y la versión entonces ahí comienza a descargar